Amigos, amigas, muy bienvenidos en este lunes 28 de octubre, ya se va acabando poquito a poquito el mes de octubre y noviembre está ahí a la vuelta de la esquina. Hoy en Maestro Lajas Oficial vamos a tener a Gemma Ruiz, numeróloga, pero hoy no nos va a hablar de numerología, hoy va a hablar de un tema muy profundo y poco conocido que son las llamas gemelas. Mucha gente cuando hablamos de llamas gemelas se confunde con el concepto de las almas gemelas. Las almas gemelas pues son personas que nos volvemos a encontrar de otras vidas que en la vida actual puede ser una pareja sentimental o puede ser tu padre o tu amigo o cualquier otra persona que viene a enseñarte algo. Pero el concepto de llama gemela no tiene que ver con otra persona que nos encontramos sino con un proceso interno espiritual, un despertar de nuestro yo interno que es algo más complejo que explicarlo con el concepto de alma gemela. Por ello, como es tan complejo y profundo, he dicho tengo que traer a Gemma Ruiz para que nos lo explique. Así que hacemos una pequeñita pausa y conectamos ya con Gemma Ruiz para hablar de este tema tan profundo que son las llamas gemelas. Te damos la bienvenida a Maestro Lajas Oficial, un canal con cerca de 200.000 almas de toda América Latina y España que buscan la luz y crecer interiormente. Llevamos casi 14 años dando el mejor material y con las mejores entrevistas a los más reconocidos expertos de habla latina. Para que no te pierdas ningún programa, suscríbete ya a Maestro Lajas Oficial, el número uno en espiritualidad de YouTube. Si deseas transformar tu vida y tener conocimiento profundo de espiritualidad, terapias naturales y de búsqueda interior, debes leer los libros de Alberto Lajas. De venta exclusiva en Amazon. Bueno amigos, pues después de esa pequeñita pausa ya estamos aquí de vuelta con Gemma Ruiz, que nos va a hablar de las llamas gemelas. Gemma, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Hola, ¿qué tal? Encantada de volver a verte. Bueno, la última vez que estuviste aquí nos hablaste de numerología, porque Gemma es numeróloga, pero hoy nos vas a hablar de las llamas gemelas. Oye Gemma, siempre que hablamos de llamas gemelas, la gente a veces lo confunde con almas gemelas. La primera pregunta sería, almas gemelas, llamas gemelas, ¿es lo mismo? Claro, no, no es lo mismo, ni mucho menos, ni mucho menos. Es verdad que yo también al principio, cuando empecé con todo esto, decía, bueno, almas o llamas gemelas. Que no, que para nada, para nada, porque el alma gemela es un encuentro, se diría, como mucho más amable, es un encuentro más amoroso, es un encuentro como muy de, bueno, de una mitad, aunque nunca somos una mitad, pero es más, nos une ahí como un proyecto más amoroso, de cooperación, también un poco como de apoyo. Fíjate que las almas gemelas son más como de apoyo emocional, de apoyo, porque de hecho a veces es que no son ni siquiera parejas, son más amistades o familia, puede ser una relación afectiva, amorosa, pero es amable, es tranquila, es más, fluye más, ¿no? O sea, no hay ahí unos conflictos, ¿no? que se despierten y demás. La llama gemela, ¿qué sería? Es que la llama gemela es una cosa muy fuerte, es algo muy fuerte. La llama gemela, en realidad, si empezamos ya casi resumiendo un poco el tema, en realidad una llama gemela, bueno, se dice que es como tu misma alma dividida en dos, en el origen, pues como que se divide en dos, entonces es tu otra parte. ¿El doble cuántico que llaman algunos? ¿Cómo lo llamas? Algunos lo llaman doble cuántico, ¿puede ser? No me atrevo a decirte esto, porque eso fíjate que no lo sé, no lo sé, pero es como si fuera una mitad tuya, ¿no? Pero mitad, no porque tú seas menos o seas esa mitad, tú estás entero, pero es como un doble, sí, efectivamente, puede ser como un doble, como... Claro, ¿qué pasa? Que yo lo que me he dado cuenta es que en realidad, cuando tú te encuentras con esa llama gemela, en realidad, no le podemos poner ese punto romántico que puede tener las almas gemelas. No tiene exactamente ese punto romántico, porque para empezar, es muy probable que cuando te encuentres con una llama gemela, estés en un proceso de crisis impresionante, en un proceso de crisis personal muy, muy serio y muy profundo, ¿vale? Decimos, y se dice, que puedes estar en la máxima separación de ti mismo, de Dios o de la energía o de los demás, porque estás, digamos, en un momento en el que yo digo que es un poco como que estoy con el dedo acusador, ¿no? Es decir, que mi ego está a tope. Porque tú, 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 porque tú me has hecho, porque tú me has dicho, porque si no fuera por esta situación, si no fuera por esto, entonces no estoy, no estoy conmigo, estoy totalmente como fuera de mí, en una situación dolorosa, por supuesto, una situación personal dolorosa, por eso estamos en una crisis, y busco fuera, busco fuera, pero no estoy reflexionando dentro. Yo digo que el encuentro se puede dar en ese momento, entre otros momentos, pero ese es muy importante. La llama gemela sería nuestro yo verdadero despertando. Claro, la llama gemela lo que te va a hacer es ayudarte a quererte. Mi yo despertando, sí, es un despertador, mi llama gemela es un despertador, pero ¿de qué? De que yo no voy bien, de que a mí me falta amor de mí hacia mí, de que estoy separada. Y digo separada en este sentimiento doloroso de separación de los demás. Es decir, que estoy con el ego a tope. El ego, pensamientos, creencias, ahí estoy muy separada. Y la llama gemela viene a que todo eso entre en acción, salga y lo pueda ver, por lo menos lo pueda ver. ¿Cómo se empieza a manifestar esto? Porque claro, lo que digo, como hay ese lío todavía, porque de hecho el otro día cuando yo anuncié esto, alguien me dijo por WhatsApp, ah, que va a hablar de las almas gemelas. Por eso es importante entender este concepto. ¿Cómo se empieza a manifestar esa alma gemela o se despertará de la alma gemela? ¿Qué síntomas vemos? Esa llama gemela. Decimos a veces que hay una etapa preliminar, digamos, que sería precisamente cuando estoy en esa crisis. Estoy en esa crisis, me puedo sentir mal, puede que me sienta muy sola, muy solo, puede que esté pidiendo que venga una relación a mi vida, puede que, sabes, es un momento delicado, ¿no? O estoy mal con la pareja, bueno, entonces es como se está preparando, ¿no? Después decimos que hay un encuentro, claro, hay el momento en el que tú te encuentras con la llama gemela y, claro, en realidad hay tanta necesidad amorosa y afectiva dentro, hay tanta necesidad de amor, porque estoy en una crisis, me siento separado, no me siento querida o querido. Entonces hay tanta necesidad que lo que decimos es que hay como una proyección muy grande de esa necesidad. Entonces la proyecto ahí fuera y es como que saltan chispas, está la burbuja del amor, ¿no? Es un encuentro en el que, bueno, verdaderamente es asombroso. O sea, es un encuentro como, ¿esto qué es? ¿Cómo puedo sentir esto? Esto no lo había sentido nunca. Es una apertura de conciencia, no, a diferencia de las almas gemelas, que puedes encontrarte con alguien, que puede ser tu padre, tu pareja o quien sea, y te puede ayudar en tu proceso, aquí no te encuentras con nadie, sino contigo mismo, con tu apertura de conciencia, es lo que te estoy entendiendo. Sí, efectivamente te encuentras, es que todo eso sucede en ti, pero claro, a través del otro. Entonces, en esa persona, ¿qué se proyecta o qué sucede en ese encuentro? Sucede que es algo como que no es fácil de describir con palabras. Casi, casi no sabes si compartirlo con alguien porque es que es un poco inexplicable, porque sientes un amor en el corazón enorme, se expande, se puede expandir el corazón. Se dice incluso que como que la Kundalini se abre, es decir, una apertura, una conexión, incluso a veces hasta una sincronicidad en la forma de encontrarte. Puede que sea alguien que viene del pasado, que ya conoces, también podría ser, alguien que viene de hace mucho tiempo, pero que vuelve a tu vida. Es algo como muy disparatado, muy fuerte, muy intenso, es de una intensidad muy grande, según se lo describen también los autores. Entonces, es tan fuerte, es tan intenso, que es que no sabes lo que es, porque claro, te está desbordando un poco, pero este amor no lo he sentido. Es un amor casi espiritual, en realidad, que puede ser también de deseo físico, pero también es un amor como muy espiritual que te puede como despistar, es casi como si estuvieras teniendo una experiencia mística o espiritual. ¿Y la presencia de la llama gemela en la vida de uno es algo espontáneo que aparece así o uno puede buscarlo de alguna manera, hacer que ocurra? Bueno, yo creo que es algo espontáneo, que tiene que ver con una serie de energías que están a tu alrededor moviéndose. Pero es verdad que decimos que cuando estás en ese momento personal, que sabes que algo no va bien, y ya a lo mejor estás pidiendo, ¿no? Sucede mucho, a lo mejor tú puedes movilizar mucho esa energía porque estás pidiendo. Lo que pasa es que estás pidiendo algo que no te va a atraer la llama gemela. Es decir, estás pidiendo, pues a lo mejor que me quieran, yo quiero que me quieran una relación estable o una relación amorosa o necesito amor. En fin, puedo estar pidiendo o quiero pedir un poco de aclaración en mi vida, ¿no? Luz. Sí, ahí sí que puedes estar moviendo la energía hacia ti. O porque estás entrando en un proceso espiritual determinado, con determinadas enseñanzas o prácticas, ¿no? Como puede ser, pues a lo mejor meditación o mindfulness especialmente, más hacia la presencia. O a lo mejor estoy en una etapa estudiando determinadas religiones o temas altos, temas un poco espirituales. Lo que me preocupa es el ego, porque el ego a veces juega con nosotros y nos hace creer que estamos experimentando tal cosa o otra cosa, ¿no? ¿Cómo diferenciar cuando el ego nos está engañando o realmente está despertando esa llama gemela o estamos encontrando de verdad esa llama gemela? Ahí es donde veo yo la dificultad, Gemma. Mira, cuando estás en el momento este de conexión, que decimos que es como la burbuja del amor, que es el encuentro, ahí el ego está al 100% en cuanto a que no eres capaz de distinguir. Es decir, lo que estás viviendo lo estás viviendo, lo sientes como plenamente real, según describen, lo sientes plenamente real, esa Kundalini se ha despertado, ese amor es enorme, esa parte casi espiritual la sientes, donde verdaderamente sabes que algo no funciona es porque de pronto, igual que has tocado el cielo, puedes tocar el infierno en un segundo. Ahí ya el ego se destapa. O sea, quieres decir que llegará un momento en el que la persona tendrá claridad y conciencia de eso que está experimentando, que realmente es su llama gemela en su vida, ¿no? Entiendo eso. Sí, llega un momento en el que uno debe plantearse cómo es posible. Bueno, es inexplicable que puedas pasar del cielo al infierno. ¿El infierno qué significa en este caso? Pues sería que el ego, ambos egos están en el momento álgido. Es lo que llaman la etapa como de la batalla de los egos, ¿sabes? De la batalla de egos, ¿no? Es un momento en el que, bueno, se ponen, cada ego despierta sus miedos bestiales, inseguridades, apegos, enganches, expectativas de lo que yo quería que esto fuera para mí, expectativas sobre la persona, expectativas sobre la relación, ego, pues mío, tú me tienes que dar a mí y tú tienes que ser como yo quiera en este momento y lo que no se puede entender en ese momento es que cada gemelo está en un proceso personal diferente y a lo mejor uno no puede cumplir las necesidades del otro ni el otro las del uno. Entonces ahí empieza la posesión, los celos. Y bueno, incluso sobre todo yo digo mucho que es como que hay una gran capacidad entre los gemelos para abrirse la herida, la herida emocional, herida personal que a lo mejor está todavía sin trabajar y entonces a lo mejor es un sentimiento de abandono o es un sentimiento de que no me quieren lo suficiente o que me manipulan o que me utilizan o que de pronto me están engañando y nada más lejos porque en realidad ninguna de las dos partes tiene esa intención oscura pero a lo mejor las circunstancias se dan de tal forma que las personas no están preparadas, todavía no es el momento de ese encuentro. Eso si se vive desde el ego, se vive ahí, en ese momento de batalla, se llama la batalla de los egos y mucho dolor. Claro, igual de intenso que es el encuentro en positivo y espiritual, igual de intenso es en negativo. Por eso decimos cielo e infierno, porque ahí el dolor es devastador, devastador. O sea, no es un enfado, no es un enfadito y una cosita, no, 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 es devastador, porque estamos hablando de que el alma se te abre, se te cierra, se te rompe. Es como una lucha con uno mismo, te estoy entendiendo, ¿no? Una batalla entre el ego y el ser verdadero. También, efectivamente, si lo trasladamos, claro, a, bueno, esto que significa, también es en uno mismo donde se da esa propia batalla. Claro. Pero el ego quiere seguir controlando, ¿no? Hombre, claro. Y entonces no entiende, el ego no entiende que estábamos tocando el cielo y ahora estamos tocando el infierno. Claro, el trabajo, ¿qué pasa? Que es que en esta relación, esto no es una relación romántica al uso. Se podría conseguir, bueno, pero con una trabajera importante de decir, bueno, ¿qué pasa aquí, ¿no?, ¿qué pasa aquí?, ¿qué es lo que yo estoy proyectando en que tú me des?, ¿qué es lo que no acepto todavía? Porque, claro, el objetivo del encuentro con la llama gemela es pasar del amor romántico a un amor incondicional, a un amor mucho más elevado. Claro, es que el amor va más allá del tiempo y el espacio. El amor es algo que es el amor auténtico, es el amor incondicional. Entonces yo puedo tener esa conexión, esa unión, esa, con mi llama gemela, esté o no esté en mi vida. O sea, me pertenezca o no me pertenezca, lo tenga o no lo tenga en mi posesión. Porque mucha gente dice, yo he conocido el amor y realmente se está refiriendo al amor romántico, pero no a ese amor profundo del que tú te estás refiriendo, ¿verdad? Es que en el fondo el amor romántico tiene un componente muy egoísta. Siempre. Como bien sabemos, ¿no? Siempre. En el fondo... Con lo que yo he hecho por ti y mira... Claro, es que el amor romántico verdaderamente es bastante egoísta en el punto de que, claro, porque yo te he dado mucho, porque yo he entregado todo, porque yo hice... Tú me amas, harás esto por mí. Claro, sí. Y también un poco te amo porque yo veo que me amas. Si no, déjate. Si no, no. ¿Sabes? Si no. ¿Por qué se rompen muchas parejas? Es que ya no siento que me amas, ya no siento que te amo, ¿no? Claro. Ahí está, claro. Oye... Proyección, muchas veces proyección también del ego, claro. De que, de pronto, mi herida es la del abandono o mi herida es la de la falta de amor y entonces estoy proyectando en el otro muchas veces mi propia carencia. Eso es, eso es. Y entonces, claro, yo siento que tú no me quieres, así que, pues yo menos. Ala, vamos a cerrar el corazón. Claro, esto en las llamas gemelas no puede funcionar. Y si funciona, es devastador. O sea, no es una bronca, ¿sabes? No, no, es devastador. Es algo... Entonces, claro, requiere mucho trabajo de... Precisamente de autoconocimiento también, ¿no? Y de trabajar esas partes, ¿no? Oye, Gemma, se me está ocurriendo que, como tú eres numeróloga, se me ocurre o pregunto, ¿es posible desde la numerología ver si la persona que acuda a ti está ya despertando su llama? O, te lo pregunto de otra manera, ¿desde la numerología se puede ir a una persona a despertar su llama gemela? Sí, claro, porque en realidad, bueno, ya sabes que como esa numerología es un mapa de tu alma, pues ahí nos va a aparecer una tendencia natural a que estos temas relacionados con el amor y demás se despierten en mi vida. Claro, y además a partir de ahí puedes, bueno, pues ver qué pasos hay que dar, ¿no? ¿Cuál es el trabajo? Es verdad que cada vez hay que concretar más en el trabajo personal, ¿sabes? Tanto porque lo pregunto por numerología, tanto porque estoy pasando un conflicto de pareja. Entonces, claro, hay que enfrentar esos dolores, ¿no? De abándono, de inseguridad a lo mejor, de cómo reacciona mi ego, qué mecanismos utiliza, ¿no? El ego puede enfrentarse de una forma muy violenta, pidiendo que me quieran, o más a la defensiva, más desde me retiro y huyo. Bueno, en fin, ¿no? Es una herramienta que puede ayudar en este proceso, la numerología, digo. Sí, podría, sí, sí, porque yo ahí miro también, efectivamente, determinadas pautas. De todas formas, es como, el objetivo es un poco como que las llamas gemelas tienen que crecer por separado, decimos un poco crecer por separado, porque de hecho, cuando tú te encuentras con la llama gemela, puede que haya, es tan intenso, tanto en positivo como en menos positivo, que realmente aquello se quema, por eso es llama, es que surge tanta intensidad que aquello que se quema y el sistema no lo soporta, y entonces por eso se da la separación. Entonces, las llamas gemelas es un poco como que pasan muchas temporadas separados, porque no podemos con esta intensidad, porque no es el momento personal de cada uno, porque a veces incluso hay alguna pareja, porque es que la persona a lo mejor tiene pareja, ¿vale? Incluso no significa que no ame a su pareja. Claro. Es que quiere a su pareja, lo que pasa es que como esto es otra cosa, claro, por otro lado, a veces hay un dolor muy intenso de esa imposibilidad, de tanto fuego ahí, y esa duda de decir, pero ¿dónde estoy? Bueno, decimos eso que es como crecer por separado para ese proceso como de transformación interior, de transmutación hacia una parte con menos ego en cada uno de nosotros y con más amor abierto, más amor espiritual o más incondicional. De hecho, fíjate que dicen a veces que incluso las llamas gemelas a veces tienen que, si de verdad van haciendo ese trabajo y ese encuentro, a veces es incluso porque tienen alguna misión espiritual que hacer en conjunto, misión humanitaria. Algo pendiente de su karma, quieres decir. Pero no es por el karma, no es tanto relación kármica, sino que de pronto esa apertura, ese amor que vibra más alto, empezar a vibrar en una frecuencia más alta de amor, hace que a lo mejor se interesen y les una una misión humanitaria, porque es aprendo el amor a mí mismo, lo primero, la llama gemela, el objetivo, amarme a mí, aprender a amarme a mí, que mi ego vaya bajando de intensidad y que no me manipule mis relaciones y mi vida y abrirme luego al amor hacia los demás. ¿El amor incondicional? Incondicional, es un amor más humanitario, más hacia los demás. Se dicen que a veces hay proyectos humanitarios juntos, que puede ser desde colaboramos en una ONG, pero qué bien nos sentimos ahí o puede ser que fundamos algo, que hago una fundación para algo. Entonces, claro, imagínate que esa es la máxima unión. Cuando uno se quiere a sí mismo, hay menos ego y además proyectamos ese amor hacia afuera, hacia los demás, hacia esa parte espiritual o humanitaria. Claro, es como lo máximo, ¿no? O sea, es como, ¿qué más se puede pedir? Qué bueno. Bueno, pues, Gemma, yo creo que lo has explicado muy bien, a pesar, como digo, de que es algo muy profundo y, claro, es casi como cuando te preguntan ¿qué es para ti el amor verdadero? ¿Cómo explicas eso? Pues es algo parecido, pero creo que lo has expuesto muy bien. Oye, no quiero que te vayas, no quiero que te vayas, quiero abusar de ti como numeróloga. Sí. Oye, ¿cómo ves como numeróloga el 2025, que está ya a la vuelta a la esquina? Sale sumando el 9, ¿no? El número 9, creo. 5, 6, 7, 8, 9, sí, sí. ¿Cómo ves el 2025 como numeróloga? Pues mira, bueno, si nos reducimos solamente a sumar los números, da 9. Entonces, el 9 es el número de la salud, pero también es el número de lo humanitario. Es el humanitario. O sea, por eso es la salud, es el médico, es el sanador, pero lo que tiene es una dimensión humanitaria de ayuda a los demás increíble. Un 9 jamás puede entender la vida si no implica ayuda a otros. No puede entender la vida. O sea, las personas tienen muchos, yo digo muchos 9, porque hombre, a lo mejor solo con un 9 en tu estudio numerológico, no, pero cuando hay mucho 9 es que yo lo que hago le tiene que servir a otros, si no, ¿para qué? Entonces, es muy esplazador. ¿Extrapulado al planeta Tierra? Extrapulado. ¿Significaría que más humanidad, más amor incondicional en el 2025? ¿Van a acabar las guerras? Sí, sí, sí. Hombre, realmente, desde luego, desgraciadamente, estas guerras lo que están haciendo es precisamente sacar la parte más humanitaria también de los demás. De verdad. Claro, si es que todo es una cosa con otra, ¿no? Entonces, el 2025, pues la máxima expresión de ayuda a otros y que los que tengan o tengamos esa necesidad verdaderamente demos el paso, ¿sabes? O sea, es ponerlo en un lado muy práctico, ¿sabes? O sea, yo tengo esa cosa, si siempre he querido yo ayudar a alguien y tal, bueno, pues materialízalo. Es decir, pregunta a tu alrededor dónde hace falta ayuda. No hace falta, como decía Teresa de Calcuta, ¿no? O sea, Calcuta está en tu ciudad. Entonces, bueno, pues verdaderamente implica que las personas conecten más con esa parte humanitaria que en definitiva es un poco las almas gemelas, ¿no? Las llamas gemelas, perdón, es conectar con un amor no tan posesivo, no tan de, yo te doy porque tú me das, ¿no? Sino que nos abramos al altruismo, a esa parte más humanitaria, amplia, ¿sabes? Es la energía que viene, está claro. Pues qué bueno. Bueno, pues Gemma, he disfrutado mucho contigo en este espacio con, bueno, entendiendo lo que son las almas gemelas, porque aquí, en este canal, se ha hablado varias veces de las almas gemelas, tanto yo como otras personas que han venido, pero nunca habíamos hablado de las almas gemelas, entonces yo dije, tiene que venir aquí, Gemma. Sí, sí, es que tiene esa otra parte y es verdad que, cuidado, porque no es romántico, no es, qué maravilla que estoy con, me he encontrado una llama gemela, es decir, bueno, pues entonces prepárate, prepárate, porque todo va a ser muy fuerte, muy intenso, muy de trabajo personal y muy de conocer y conectar con tu verdad. Pues todo, todo clarito y entendido. Oye, queremos que nos digas, Gemma, alguien que quiera un estudio numerológico, tú y yo, una consulta contigo, ¿cómo puede contactar contigo, Gemma? Vale, yo tengo la página web www.gemaruiz.es, ¿vale? Vale. Entonces, yo creo que lo más directo es que entren en la web, ¿vale? Porque ahí me ven un poquito, cotidian quién soy. En lo que haces y demás. Sí, claro, y entonces pueden coger el estudio numerológico, también hay consultas de psicoterapia, de coaching, de parejas también, por cierto, también hay, estoy desarrollando mucho ya desde hace un tiempo, pues también la, las sesiones de pareja, está todo en la web, gemaruiz.es, ¿vale? Está ahí teléfono para que me contacten o email, es lo más rápido, creo, ¿vale? Pues muy bien. Pues Gemma, nos veremos ya en el 2025, seguramente otra vez por aquí, para, como tú, también eres como yo, polifacética, para hablar de otros temas interesantes. Muchísimas gracias, Gemma. Un abrazo. Enorme. Gracias. Hasta luego. Gracias. Esperamos y deseamos que el programa haya sido de tu agrado. Te pedimos por favor que compartas este contenido con todos tus amigos y familiares, que te suscribas al canal y le des like, y que nos dejes un comentario. Te esperamos en el próximo programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!